Yo no la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando estés con asuda Vamos a ir al video pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión sin bajar la presión Y si no retienes cura, tienes fecha de inspiración Deja, me mordete Estoy vampiro bien demente Deja, me mordete En lo oscuro y sin la gente Deja, me mordete Y despacito y brucamente Deja, me mordete Amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Tapita, yta, yta, yta Tapita, yta, yta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Yta, yta, yta